Y bienvenidos a esta nueva parte de su let's play de Silent Hill Homecoming Bueno, pasó una semana desde que he vuelto a jugar Y no he tenido mucho tiempo, por desgracia, pero estoy acá, ahora vamos a jugar Básicamente, en el capítulo anterior, luchamos contra el Sepulcher, que es nuestro primer jefe Que, créanme, no es nada fácil, es una especie de monstruo gigante, que tiene dos brazos Bueno, él es nuestro amigo Wheeler, si no me equivoco Y él nos encerró en la comisaría, estamos encerrados Pero ya nos dejó salir, y ahora estamos yendo con él para ver qué pasa Ok, tenemos que ir a la zona del despacho rápidamente Y corramos, corramos, y aquí aparece este enemigo Que se va directamente a atacar a Wheeler Bueno, vamos a ir acá y coger esta foto Papá y el sheriff junto a Wheeler, en la lancha de la policía Y avancemos Esta es la puerta para entrar a la oficina Bueno, voy a bruchar este momento para un poco hablar acerca de estos nuevos enemigos Creo que se llaman Shims Shims, Shims se llama Pero yo lo llamaré cabeza de... Puede ser cabeza de hacha O también puede ser cabeza de pez Pez... ¿Pes qué? No era pez hacha Bueno, ya, voy a decirle... Tiene que tener un punto débil Bueno, voy a decirle cabeza de hacha Ya, porque en sí, el nombre en inglés no... No lo uso mucho Oh, es L O L, como quiere decirle L, head to the parking lot behind the station We'll meet you there Clear a path in the lobby And break down the barricade, I'll cover Ok, alright Y finalmente tenemos una escopeta Ya era hora Francamente, más quiero de mis balas Vamos a ver cuántas balas tengo ¿Tres balas? No, tres de tres, o sea, seis supongo, ¿no? No me están hueveando O solo tres balas Bueno Usaré el hacha, no quiero malgastar las balas Y por acá no hay nada para coger O solo tres balas Excepto acá una plana de la comisaría Muy bien Estamos en este, digamos, en la oficina Tenemos que ir al parking O sea, a la zona de parking Tenemos que ir por acá, ¿no? Ahora Eh, Wheeler Si nos está cubriendo las espaldas También tenemos que romper esta zona A ver, ¿ahora qué nos va a visitar? Ah, de favor ¿O qué es esa porquería? ¿Qué es esa porquería? Bueno Lo que acaban de ver se llama Siam Si no mal recuerdo Siam Y tenemos que ir por esta zona En realidad, no sé si volveremos a ver a Wheeler Pero Es bien difícil Aunque podría ser Y ¡Ay! ¡Carajón! Esos enemigos son No me gustan para nada Tengo que esquivarlos Los esquivo Y Sigo avanzando Como verán Estoy muy débil En Digamos, en las partes anteriores Me muestro muy débil Así es que Necesitaba coger esa curación Y vamos por acá Y vamos por esta puerta Y vamos por esta puerta Bueno, por esta puerta No diría por este agujero Y ¡Hala! ¿Más esta porquería? No No puede ser No puede ser Y más balas Ya, ahora en esta parte Lo que hago yo usualmente Rompo una De ahí me muevo No No, no, no No puedo morir No puedo morir No quiero morir Ya Estos enemigos Cabeza de hacha Son bien jodidos Y creo que paso, paso, paso Ya pasé Y sigo pasando de frente Por desgracia En esta parte del juego En el cual simplemente me escapo Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta No, cierra la puerta Acá hay otro de esos Tengo que abrir esto Para abrir la puerta del garaje Y ahora tengo tres cabezas de hachas junto a mi en el garaje Y ahora no sé Si ya sabía Están acá Bien cerca Básicamente estoy muerto O sea, ni fregando Voy a escaparme de esta zona Ese Era Parece obligatorio morir Porque esas porquerías te siguen Hasta acá Bueno Lo bueno es que cuando me muero Esta parte Y vuelvo a aparecer Ya no tengo que O sea, solo tengo que lidiar con uno ¿Me entiendes? Con un solo Con un solo de esos cabezas de hacha No más ¿Para qué? Son Enemigos bien jodidos Ya, él está ahí escondidito Ya, hay que salir a pasear Pero adivinen Ya está activada la puerta Así que solo tenemos que esperar un rato y bajar ¿Sí? Rápidamente Y ahí está Él Y nuestro amigo Sia me aparece Ahora Me gustaría hablar un poco del enemigo ¿No? Decir explicar un poco de Qué par está conformado ¿No? Pero creo que no nos va a dar tiempo para poder observarlo mejor ¡Corre! Ya Ya Hablando un poco del enemigo Pareciera que tuviera En sus brazos Ese tipo de enfermedad Como que Elefantitis Tiene unos brazos Unos brazos enormes Y en su espalda tiene como que dos piernas De una mujer ¿No? Y en su cara tiene dos manos O sea, ¿en qué carajo estaban pensando por hacer ese tipo de Enemigo O sea, de por sí es bien jodido ya Puesto ¡Corre! Carga, 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 carga Esquiva, 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 esquiva Esquiva, esquiva Esquiva Y listo ¡El! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Alec, dónde está Wheeler? No creo que lo ha hecho ¡Vamos! ¡Dónde encontrar Dr. Tich! ¡Se van a salvar a la tierra! ¡Vamos! ¡Vamos! Se me está erizando la piel ¿Le suelo imaginar estar en esa situación? ¡Hala! ¡Ay, cochesubad! ¡Esa porquería inmunda! ¡No me deja tranquilo! Oye, yo que decía Yo que creía que eran algo lentos, ¿no? Porque tanto le pesa la cabeza Pero los muy hijos de putas Son tantos Y tan jodidos ¡Hala, fuck! Y se muestra lo que está ahí Que es el... El Needle O Needler Creo que se llama Needler Ese de las achitas También son bien jodidos ¿Para qué? Hay buenos enemigos acá Que créanme que lo mejor a veces Es correr simplemente Pero... a ver Ahora estamos... Alcantarillas Ajá Con él Con él El Needle está traumado, obviamente Después de lo que ha visto Mentalmente se está... Rompiendo ¿No? 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 El... 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 ¿No? ¿No? En... El... El... De... El... L... ¿Cómo quiere decirlo? Y... Sé que es un... Es... Es una forma de decir spam O... O contar la historia adelantado Pero... Ahora en esta nueva parte, la hermana de él es, digamos, la parte importante de la historia. Ahora, tenemos que avanzar rápidamente por acá. Un carro llegó hasta acá. What the... What the... What the... Así como hice mi pata. Construcible. Ah, me olvidé de la linterna. Ya. Acá está más oscuro, no hay nada. Y acá hay un lugar azul. Subir. Aquí, ¿qué hay? Nada. Ok. Bueno, acá hay entrada y salía de agua. Y esto hay que doy vueltas como huevón. Ah, por acá, por acá, por acá. Tampoco. Ya, acá. Rotemos. ¿Qué le pasa a mi dedo? No quiere crickear. No doy para más. Así que pasa. Bien. Y ya. Y pasemos. Supongo que será por acá. Y... Oh, oh. Tengo malos recuerdos con el agua. Pero... Ya. Vamos a bajar ahora. Está buena, está buena. Y según algo, yo sé que aquí lo va a aparecer. Ya sabía. Ya te escuché ya. Ya te escuché. Por lo que voy a hacer. Ya. Ya te moriste ya. A ver, te había escuchado ya. Porque aquí le pasan los carros que llegan hasta acá. Uy. Porquería. Ah, la fo... No puede ser. No puede ser. Bueno, tengo una bebida. Y no creo que encuentre una medicina por acá. Camino cerrado. Y como siempre, tú eres la policía acá. No tienes ni una sola pistola para ayudarme. Ah, la fo... Usemos otra vez la tubería a cero. Para poder... Abrir estas zonas con una palanca. Sí, es bien fácil. Y utilizar esto para subir el agua, creo. Esta válvula hace subir el agua. O bajarla en este caso. Ya. ¿Qué es esta válvula? A ver qué hace. No hace nada. ¿Sabe por qué chucha la ponen ahí si no hace nada? Bueno. Y ahora vamos para acá. Estoy hecho... Mierda, se puede decir. Estoy hecho... Estoy hecho... Por fin para grabar. Estoy hecho... Mierda. Me han hecho, más bien. Me han hecho mierda. Es diferente. Aquí no hay ni una curación. Algo. Una curación. Antes de grabar. Bueno. Munición de escopeta. Y un plano del alcantarillado. Básicamente no sé a dónde tengo que ir. Solamente iré por donde tenga que irte frente. Y no hay una curación de patas. ¿De patinas? ¿De curación? A ver qué hay acá. Un brother al cual le han cortado la mano. Mano izquierda. No. Es una mujer. Ahí está toda quemada parece. No quemada. Tal vez podrida. Pero alguien le cortó la mano. Y no se la llevó. Ni la volvió para comer después. Así es que... ¿Quién habrá sido? Guardemos. Guardemos. Ya. Bueno. Como es tradición. Grabaré en esta parte. Lo grabaré acá. Sí. Soy Groove84. Espero les haya gustado este capítulo. Este desplay. Y bueno. Chau, chau. Chau.